Hola amigas, hoy me he preparado un riquísimo té negro Chai Masala. Esta bebida viene de la India y ha ganado tanta popularidad en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los productos más vendidos en muchas cafeterías. El Chai Masala es una bebida hecha con té negro y una mezcla de especias y hierbas aromáticas de la India. Les detallo los ingredientes de este especial té. El té de la base y es por lo general un fuerte té negro, Assam en este caso, una amplia variedad de té se utilizan para hacer chai, pero la mayoría de chai de la India se elaboran con té negros muy fuertes. Las mezclas de especias se la llama garja y utiliza una base de jengibre molido y las vainas de cardamomo verde. Pero la mayoría del Chai Masala que se encuentra en la calle, en los restaurantes o en los bares, incorpora uno o más de los siguientes ingredientes. Junto con el jengibre y el cardamomo, que da una nota dominante, también tiene canela, semillas de anís y oído de enojo, pimienta, nuez moscada y clavo de olor. En la India normalmente se utiliza la leche de búfala para hacer chai, pero en mi caso lo he hecho con leche de vaca. Para aquellos que prefieren beber chai sin leche, la porción se reemplaza con agua. Y por supuesto, se le puede añadir azúcar o miel al gusto. También lo pueden beber sin azúcar, pero al endulzar este té, realza el sabor de las especies. No es ningún secreto que el té está lleno de antioxidantes. Sin embargo, los antioxidantes sin el té pueden ofrecer una protección de mayor alcance de lo que sospechábamos. Por ejemplo, el té negro puede proteger el colesterol. El colesterol bueno, lo que ayuda a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Además, algunos estudios han demostrado que el té negro tiene propiedades antivirales y anticancer. El jengibre ayuda a la digestión, mejora la circulación, estimula el sistema inmunológico y reduce la inflamación. El cardamomo ayuda a desintoxicar el cuerpo, mejora la circulación y también puede combatir las alergias respiratorias. La canela tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y antioxidantes. El hinojo proporciona vitamina C, potasio y fibra. El clavo es analgésico y alivia el dolor. La pimienta negra previene en la acumulación de grasa y es antibacteriana. Les recuerdo que el té negro Chai Masala lo pueden encontrar en nuestra web www.pietartic.com No olviden de suscribirse a mi canal para enterarse de todas las novedades del té de las 5 con Jessica. Muchas gracias. El té de las 5 con Jessica